¡Cierren las plantas! ¿Qué pasó? ¡Cierren las plantas! El nivel del refrigerante está bajando. Si llega a 420 kilopascales, ¡va a estallar! Evacúen a los civiles primero. Una evacuación total de civiles es simplemente imposible. ¡Con fuerza! ¡Nadie se irá de aquí sin mi autorización! ¡Jefe! ¡Está arriba de los 500 kilopascales! ¡Abran las válpulas! ¡Jefe! ¡El sistema no responde!